¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Uno de los mazos que lleva más tiempo con nosotros en estándar es el mazo Jeskai con dragón del puente dorado que trata de lanzar hechizos sobre el dragón para generar muchas fichas de tesoro. Pues bien, este mazo fue uno de los que más triunfó en el último New Capena Championship, formato estándar, y realmente era un mazo prácticamente olvidado o que prácticamente se consideraba un Bmedec. Yo aquí al canal lo he traído ya un par de veces en el último año, pues cuando salió hace cosa de un año, hace dos o tres meses, cuando estaba un poco pasado de moda, pero lo vamos a retomar otra vez en esta última versión porque realmente, ya digo, obtuvo muy buenos resultados durante el fin de semana y eso hay que reconocérselo. Como digo, muy sencillo es jugar un dragón del puente dorado y empezar a hacerle objetivo con habilidades, bueno, con hechizos. ¿Qué hechizo es el que va a hacer el objetivo principalmente? Pues muestra de confianza previo de haber jugado muchos otros hechizos, ¿no? Es decir, juntar mucho maná, muchas fichas de tesoro, el dragón del puente dorado hace que las fichas de tesoro den el doble de maná y la muestra de confianza y las múltiples copias de muestra de confianza que hagan objetivo al dragón también ponen fichas de tesoro. Entonces, robar, robar, robar cartas con hacerse doro que además pone fichas de tesoro, propina inesperada que además pone fichas de tesoro, bueno, son la misma carta cambiando en el nombre y el coste nada más, ¿no? Pero es la misma carta prácticamente. Y luego, por cierto, además, con iteración de albánica puedes copiar, duplicar alguno de estos hechizos, de modo que al final acabas con un dragón que pega de 20 en un mismo turno, te pego mi 20-20 vuela a prisa y además tengo 20 de maná, 20 cartas en mano, una auténtica locura. Si sale todo bien, sería eso. Vale, si no sale bien la cosa, tienes un plan B y el plan B es ganar en modo control, porque este mazo es un mazo G-Sky de control. Lo llaman Storm, también se podría llamar Combo, también se podría llamar Spells, porque juega muchos hechizos, pero podrían llamarlo de control directamente, porque si el plan A falla, que es el dragón del puente dorado, pues siempre puedes jugar Lier, llevamos tres copias de Lier, juegas Lier y empiezas a jugar todos los hechizos de tu cementerio de nuevo, lo cual te va a dar una ventaja de cartas ridículamente absurda, ¿no? Vale, ¿qué llamamos para defendernos del rival? Pues del rival te puedes defender con Esperanza en Extinción, que es para comprar tiempo, o para subirte un dragón a la mano, o un Lier si te lo van a matar. Riesgos de campo punzante para matar criaturas pequeñas, al igual que Sobretensión, que también puede matar criaturas grandes sacrificando artefacto. Esto es para proteger o bien tus criaturas, o bien para quitar de en medio horas del rival, al menos durante un turno. Y Escudo de Segiri para proteger al dragón, desactivación de jugar como contra hechizo. La ventaja de cartas más eficiente de todo el formato, que es iteración expresiva, dos cartas por dos de maná, siempre, ¿vale? Y no lo juguéis nunca en el turno 2, a partir del turno 3, para que la carta que juegas con esto sea la tierra, ¿no? Del tercer turno. Y luego, por supuesto, porque todo mazo con rojo que es el precio hoy en día, lleva fábula del rompe espejos, cuatro copias de este Kikiyiki, que nos puede copiar el dragón, por ejemplo, que nos pone fichas de tesoro, que nos da manipulación de lo que tenga de robar y descartar. O sea, una carta que en este mazo funcionaba muy bien. De hecho es que la fábula del rompe espejos es tan buena que funciona bien en todos los mazos, ¿no? Pac de tierras típico de una tricolor roja-blanca-azul. El blanco es muy testimonial realmente en este mazo, lo vas a generar a partir de las fichas de tesoro, porque como podéis ver, no llevas ni un solo generador de maná blanco. Y si la cosa se complica, puedes ganar atacando con Salón de los Gigantes de las Tormentas, pero esperemos no llegar a esa situación. Bueno, vamos a jugar el mazo. Hace mucho tiempo que no lo juego, va a ser la primera vez en meses que lo juego, porque, ya digo, era una especie de meme deck, nadie lo consideraba como un mazo serio real. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y, bueno, vamos a jugarlo en Rankeds, estándar. Estoy altito en Rankeds, así que nos vamos a enfrentar a gente que también estará jugando bien o en serio, supuestamente. Y eso es un hándicap para mí. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Realmente el primer rival no está muy alto en Mítico, está en el 98%. Y el mazo se juega como un mazo de control. Tu plan es aguantar. La mano no es muy buena, no me gusta mucho, pero nos la vamos a quedar porque tampoco puedes andar aquí seleccionando demasiado. Es una mano... Piensa que es un mazo de control, que tienes que ganar tiempo hasta que juntes el dragón con muchos hechizos y ganes, ¿no? El rival juega una Grixis, posiblemente la Grixis del torneo, del New Capena Championship que estábamos comentando antes. Que es un mazo muy bueno, muchísima ventaja de cartas, muchísimos anticreaturas. Va a ser muy difícil que ganemos esta partida, realmente estoy muy preocupado. Y como os comentaba, la fábula del rompe espejos es que cualquier mazo con rojo la está jugando. Esto nos viene bien, subirle la mano al token, porque el token se pierde y además adivinamos y nos quitamos esa tierra, que ya tenemos demasiadas tierras. No me lo puedo creer. Terrible, terrible mala suerte, porque nos hemos robado las dos muestras de confianza. Es una carta que no quieres robar. Eso sí, por otro lado, cada vez que haces objetivo al dragón pones una ficha y esas fichas dan dos de mana. Es decir, puedo hacer doble muestra de confianza y hacer esto gigante muy rápidamente, realmente. Podría ser una posibilidad. Me lo plantearé en un futuro. Pero me gustaría hacer dos o tres hechizos y luego dos muestras de confianza. ¿Podríamos llegar a pegar de 20? No me esperé. Me acaba de dejar totalmente anonadado el rival. Me voy a quitar el liar, que no lo quiero tan pronto. Y creo que me voy a quitar la fábula del rompe espejos, un poco por buscar otras cartas distintas. Un hacerse de oro está bien. Es una de las cartas que yo estaba buscando. Vale, segundo mana rojo. Yo creo que vamos a atacar nuestra... O sea, me ha sorprendido muchísimo que juegue esto el rival. La carta no es mala del todo. Lo que pasa es que no sé si es una carta para construido, ¿no? Es una carta más para limitado. Por cierto, el siguiente turno... Nos hemos robado otra liar. Nos bloquea. Vale. El siguiente turno yo creo que podríamos animarnos y volvernos un poquito locos. Y lo mismo meter el dragón y hacer doble muestra de confianza, ¿eh? Depende de lo que robemos con este hacerse de oro. Me voy a descartar otra vez el liar. Espero no arrepentirme a largo plazo de descartar mi liar. Lo importante es que el rival se gire. Se queda con todas las tierras enderezadas. No voy a meter el dragón en esa porque me lo va a matar, seguro. El segundo liar que nos descartamos. Solamente nos queda uno en el mazo. Ay, perdonadme. Estaba intentando evitarlo. Pero al final me ha salido el estornudillo. Vale, ya tenemos Kikijiki. A ver, la buena noticia es que con el Kikijiki podemos copiar el dragón también. Eso también es bueno. Vale, obviamente no voy a ir de cara con él con cinco manas disponibles a jugar mi dragón para que me lo mate. Vamos a dar turno. Bueno, podríamos haber activado incluso saliendo los gigantes de las tormentas y haber atacado ya con él. Pero vamos a hacer otro hacerse de oro. A ver, lleva algunas cartas un poco. No es la Grixis de vampiros del New Kpenal Championship que traje al canal hace unos días. Porque aunque sí lleva esta combinación de colores, reflejo del Kikijiki, no suelen llevar requisador de los remachadores y disputa mortal. O sea que es una especie de Grixis Sacrifice extraña o algo así. Bueno, nosotros vamos a seguir robando. No voy a descartar los riesgos de campo punzante. Decide atacar el rival. ¿A qué? ¿Qué me vale? O sea, si pongo dos dragones en mesa con el Kikijiki tampoco va a estar nada mal. Gírate por favor, gasta todo tu mana. Quiero atacar con mi dragón. O al menos tener algo con qué protegerlo. Obnixilis. Vale. Le quedan tres manas disponibles. Si robamos cualquier chicto que pueda proteger al dragón, me voy a animar. Podríamos matarle el token 1-1 con el riesgo de campo punzante. Pero voy a robar... Es que me lo voy a descartar. Obviamente, recibimos dos daños. Bueno, si importa le gana dos vidas, sube a 22. Nos da turno. Y al final del turno hacemos hacerse de oro. Y, vale, hemos robado bastante, bastante bien. Bastante bien. Me quedo la mano. Bien. Yo creo que me voy a animar. Me voy a animar. Tenemos un pequeño counter. Tenemos la esperanza en extinción. Me voy a animar a copiar el dragón. Para tener dos dragoncitos. Y me voy a animar a jugar hechizos. Vaya, no me lo esperaba. Nos lo mata. Podríamos subirnoslo a la mano. Yo creo. Y rejugarlo. Vale, lo que voy a hacer es tirar la desactivación de jugar. ¿Vale? Para que pague uno más. Para jugar más hechizos este turno. ¿Vale? Yo creo que lo matamos este turno probablemente. Vale, paga uno más. Entonces yo, en respuesta, me lo voy a subir a la mano para salvarlo. Como ponemos... Bueno, el caso es que no se muere. Es lo importante. Pero falla la copia del Kikijiki. Podríamos volver a jugarlo. Y meter las muestras de confianza. El problema es que no matamos en este ataque. Tendremos una cantidad de mana absurdísima. Vamos a hacerlo. Venga, va. Podemos con el reflejo del Kikijiki copiar la tierra incluso. Venga, vamos a ello. Es que va a ser muy bonito. También quería hacerlo por este motivo. Porque va a quedar muy bonito. Ahí está. Todas las fichas de tesoro. El dragón crece bastante. Venga, va. Pero no es tú, de River. Es posible que nos mate el dragón automáticamente. Pero bueno, se lleva aquí un ataque bastante fuerte. Y luego el siguiente turno. Aquí lo dejamos a 11 de vida. Tiene que matar el dragón, sí o sí. Y el siguiente turno. Tenemos el... El salón de los gigantes de las tormentas. Que podemos copiar con el reflejo del Kikijiki. No es legendario, ¿no? Una criatura gigante azul 7-7. Con la habilidad de rebatir 3. Vale, aquí pillamos otros dos daños. Bajamos a 14. Tiene que matar al dragón, lógicamente. Bajamos a 12. Él sube a 15, por cierto. Porque tenía el diablo. Eso es un problema, claro. El token de diablo... Vale, esto es a la desesperada. Este amuleto de los maestros es a la desesperada, obviamente. Está buscando respuestas. Que pueda matar el dragón. No le matamos este turno. Aunque copiemos el salón de las gigantes de las tormentas. Porque puede bloquear con el diablo. Yo imagino que el dragón va a morir. Acaba de buscar 3 cartas. No, entre 5 cartas, 1. Muchísima, muchísima... Pues no. Pues hemos ganado. Sí, un dañito al Kikijiki, ¿vale? Y el rival estaba jugando un mazo distinto. Era una Grixis de control, prácticamente, ¿no? Aunque llevaba... No, esto ya me huele más a Midrins que control, puro. Tiene dos manás, ¿eh? Tiene dos manás. Vamos a activar esto. No éramos letales porque pegábamos como mucho 14 con los dos salones de las tormentas. Se quedaba uno de vida. El Kikijiki lo iba a girar para activar, para copiar el salón del gigante de las tormentas. Espérate que a lo mejor... A lo mejor... Al copiarlo... Se convierte en una ficha que es tierra, pero no es la criatura activada, ¿vale? Pero teníamos manás suficiente para activar la copia, ¿no? Igualmente. Lo que no quería era copiar el dragón y que me lo matase en respuesta. Y perder el dragón y perder todo. En cambio, esto, como tiene rebatir 3, sí que era más problemático para él, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho lo correcto. Mi pensamiento estaba en lo cierto al hacerlo de esta manera, de primeras. Y como digo, copiar el salón del gigante de las tormentas entra como tierra. Y habría que haber pagado 6 para activarlo, pero teníamos manás suficiente para hacerlo. Y si intento copiar el dragón y me lo mata, ahí ya sí que me he quedado con cara de tonto, ¿no? Así que hemos hecho lo correcto. Yo me imagino que se ha rendido porque no tenía nada ni siquiera para el dragón, ¿vale? Ni siquiera nos lo subía a la mano o lo mataba o algo por el estilo. Bueno, pues primera partida bastante bien complicada, ¿eh? Muy complicada. Hemos tenido un poquito de suerte, yo creo. ¿Pero qué me estás contando? Llevamos dos muestras de confianza. Las dos veces nos han salido de mano las dos copias. Esta vez sí que es Mulligan. O sea, esta mano no vale para nada, esta mano es un 0 absoluto. No puedo jugar ninguna de las cartas hasta el quinto turno. Mulligan. Vale, esta mano es bastante, bastante más jugable, nos la vamos a quedar. Sin saber lo que él juega, no sé si quedarme la marcha de la niebla envolvente o los riesgos de campo punzante. Creo que voy a quitarme esta carta, que es la menos útil. Y lo que no sé es si jugar tierra girada o no. Seguro que hace mana bicho que aguanta uno. Es que seguro, ¿verdad? Voy a reservar en el mano al menos un turno más. Parecido. Es un mazo de dequeo. Mal emparejamiento para nosotros, ¿eh? La doble esperanza en extinción no hace nada contra él. Nada, 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 nada. Porque subir el cangrejo... En respuesta solo vamos a subir la mano. Porque ahora, con la... Tierra, ¿la queremos o no? Yo creo que no. Ahora, esto se sacrifica automáticamente y busca otra tierra. Entonces habría sido... El cangrejo se habría disparado dos veces, ¿no? Automáticamente. Se nos dio al cementerio una iteración galvánica. Bueno, en cierta manera... En cierta medida, que nos tire cartas al cementerio nos viene bien. Porque tenemos Lier, tenemos iteración galvánica. Y las vamos a poder jugar. Yo creo que tenemos que forzar un poquitito en esta partida. Él va a volver a jugar seguramente una tierra de estas. Por tanto, nos va a dequear otras seis. Vamos a ver. Lleva verde. Este mazo, si no lo habéis visto, del rival lo pensaba subir aquí al canal en los próximos días. Es un mazo Temur, rojo, verde, azul. Por tanto... ¿Veis? Ahí está. Dedequeo. Que lleva una carta verde que devuelve todas las tierras del cementerio al juego. Y como las tierras de su cementerio son estas tierras, nos dequea automáticamente solo con los cangrejos. Por eso hay que estar muy detentos con la esperanza de la extinción para subirle a la mano el cangrejo cuando vaya a hacer ese hechizo que os estoy comentando. Ufff. Nos está dequeando, pero de lo lindo, ¿no? ¿Me quiero descartar algo de lo que tengo en mano? Probablemente no. Me gusta todo lo que tenemos en mano. Tierra de turno. Atacamos. Me imagino que bloqueará. Quizás no bloquea, porque al llevar rojo sabe que podemos llevar alguna chispita a matarle al cangrejo. Depende mucho del cangrejo. Nos quedan todavía 34 cartas en el mazo, pero estoy más o menos tranquilo porque tenemos un contrahechizo y también una forma de subir el cangrejito a la mano que nos vamos a guardar. Lo que no sé es cómo vamos a ganar la partida, porque vamos a tardar demasiados turnos. Necesitaríamos robarnos ya un dragón. Se lo voy a subir a la mano. En respuesta, para que nos dequee 3 menos, ¿no? Pero creo que no sé hasta qué punto es buena idea, ¿no? Ríosos de campo punzante. No, gracias. Ahora nos tendríamos que descartar la desactivación. Oye, pero se nos han soñado todos los dragones al cementerio. Uno, dos, tres. Se nos han soñado tres de los cuatro dragones al cementerio. Vamos a perder por culpa de eso, ¿eh? Vale, vuelve a entrar el cangrejo, el cual no podemos contrarrestar con esta desactivación de jugar que nos vamos a tener que descartar. Bueno, eso nos va a ganar seguro. Pues, ¿sabes qué? Al menos estas ocho no nos las vas a quitar del mazo. Aunque solo sea por orgullo. Vale, volvemos a atacar. Él no bloquea, efectivamente. Lástima que no podamos hacer iteración galvánica. Y esto lo voy a hacer en mi fase principal. Para ver qué robamos. No hemos jugado a tierra de turno. Vale, iteración expresiva. Tenemos muchísimas fichas de tesoro. E iteración galvánica. Creo que es un turno que tenemos que aprovechar para seguir profundizando. Vamos a perder porque nos estamos autodequeando nosotros solos, como estáis viendo, ¿no? Vale, esto lo queremos para matar al cangrejo. Esto lo devolvemos. Y esta es la tierra de turno que vamos a jugar. Vale, afortunadamente ha aparecido una sobretensión que nos permite matar al cangrejo. En cualquier caso, 26 cartas en el mazo. Es que nos autodequeamos nosotros solos, como estáis viendo. No tenemos presión. Se nos han ido 3 de los 4 dragones ya al cementerio. Lear se nos ha ido una. O sea, es decir, se nos acaban las posibles win conditions. Risa horrible de tasa y perdemos. ¿No? Ha hecho iteración galvánica para copiarse de descubrimientos y robar muchas cartas. Pensaba que estaba haciendo iteración galvánica para jugar Risa horrible de tasa que nos dequeaba seguro las 26 cartas del mazo. ¿Qué tendríamos que robar ahora nosotros para tener algún tipo de posibilidad en esta partida? No sé. Una tierra no. Una tierra que no hace nada, además. Bueno, voy a copiar el token. Ese que me cuesta un mana copiarlo. Pero me deja una ficha de tesoro que puedo acumular para el siguiente turno. En cambio, dejar la tierra enderezada no me acumula mana. Acumular, entre comillas. Le quedan 15 de vida. Que nosotros podemos quitarle el siguiente turno. O sea, si no nos gana ahora, el siguiente turno podemos quitarle esas 15 de vida con el reflejo del Kikiyiki copiando el salón de los gigantes de las tormentas. Pero no nos llega el mana. Cuesta 6 activarlo y otras 6 activar la copia. Que eso ya nos encontramos antes con ese problema. ¿Qué tendríamos que robar para tener alguna posibilidad en esta partida? No sé. No tenemos nada que nos haga ganar automáticamente realmente. Lear nos podría venir bien. Sigue el rival. Está buscando, como podéis ver. Está profundizando en su mazo. Y seguramente el siguiente turno ya nos gane. Vale, nos quedan 25 cartas en el mazo. Ahí viene una risa horrible de tasa que ha jugado directamente desde su mano sin copiarla con la iteración galvánica. Nos quedan 10 cartas en el mazo. ¿Se nos ha ido el cuarto dragón? No, se nos han ido las dos liars restantes. No nos queda ninguna liar en el mazo. Vale, yo sé que esto no funciona. Lo que voy a hacer. Pero voy a probarlo, ¿vale? Activamos el salón de los gigantes de las tormentas. Lo copiamos. Pero como os digo, la copia... La copia entra como tierra, como estáis viendo. Y, obviamente, mágica arena de forma automática. En lugar de sacrificar ficha de tesoro, me ha girado el propio salón de los gigantes de las tormentas. De modo que si teníamos alguna forma de ganar al siguiente turno, ya no lo vamos a poder hacer. De esta manera, como veis, aquí ya el rival nos va a ganar porque con la iteración galvánica nos tira otra risa horrible de tasa y perdemos. Era un emparajamiento imposible para nosotros, como habéis visto, porque nuestro mazo es lento. Y los mazos de dequeo no son tan malos. No son tan malos, realmente, ¿no? Y, de hecho, siempre me los estáis pidiendo que los traiga. Bueno, al final, el fail ese ha sido terrible, ¿eh? Mágica arena, por favor, ponte las pilas. No puede ser que active una tierra y la convierta en criatura y luego tú me la gires para sacar mana. Ya sé que tendría que haber puesto el juego en modo manual, haber hecho yo manualmente sacar el mana. Pero, sinceramente, no pensé que el juego fuese tan deficiente en ese aspecto, ¿no? En cualquier caso, estábamos perdidos porque era una prueba que quería hacer. Sabía lo que iba a pasar. Lo hemos probado y así ya lo sabéis también vosotros para cuando juguéis este mazo o algún mazo similar. Que si copias una tierra que es criatura, la copia es la tierra. Tienes que pagar otra vez para activarla, lógicamente. Yo ya lo sabía, pero lo quería probar por si acaso, ¿no? Bueno, la mejor mano que hemos robado de las tres partidas, porque las dos partidas anteriores han sido terribles las manos. Ahora bien, nos falta el tercer mana para poder hacer ya la faula del rompeespejos y empezar a funcionar tranquilos porque ya lo tenemos. Y el rival tiene un mazo rojo-verde. De momento no me da demasiada información esa tira roja-verde. Y esto ya me da toda la información. Es raro. El mazo del rival es una roja-verde agresiva. No sé si de licántropos puede ser. De lobos o licántropos, lo que sea. Los haremos en breve. Vale. Segunda clase explorador. El problema de la doble clase explorador que nos está haciendo aquí el rival. ¿Qué hacemos? ¿Nos descartamos el Lier? Es que el Lier nunca la quieres tan pronto. Y como llevas tres copias... ¿Veis? Eso es lo que decía. Vamos a ver qué nos da esta iteración expresiva. Lo que digo con... Está bien lo que nos da. Quiero, quiero el dragón en la mano. Yo creo que vamos a volver la desactivación de jugar. Y voy a jugarla sobre... Tensión para matar su criatura y listo. Ese problema que nos quitamos de en medio. ¿Sabéis qué? Voy a atacar primero. Ponemos ficha de tesoro. Y si él bloquea y se muere su lobo... Debería bloquear. No gasto la sobretensión. Debería bloquear 100%. Salvo que tenga un velo de piel de serpiente para proteger a su lobo. Es que es lo que me ha dado miedo de pensar. Espera, que tiene un mana verde enderezado. A ver si voy aquí a liarla. Entonces yo ataco. Bloqueas. Se muere. No juego... La sobretensión no la voy a jugar en ningún caso. Es lo que os quiero decir. Es como una amenaza que está ahí latente. Tiene que bloquear. Tiene que bloquear. De hecho... Se murieron. He perdido la carta. No sé qué otra carta... ¿Cuál es la carta que devolví, por cierto? Las ruinas. La desactivación de jugar. Bueno, podría haber quedado también, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Nos animamos? ¿Nos lanzamos? ¿Metemos Lier o el dragón ya este turno? ¿Me puedo animar bastante ya este turno y meter ya el dragón? Porque siendo una roja verde es casi imposible que nos lo mate. O Lier, que también aguanta 4. Y Lier nos permite jugar lo que tenemos ahí en el... De hecho, voy a arriesgarme un poquitito. Vamos a meter Lier ya en mesa. Y vamos a ferir esto antes de que sea demasiado grande para nosotros. Me parece correcto. Como os digo, dudo que pueda matar esta Lier. Es un poco problemático que ahora suba la clase exploradora y esto suba a 4-4. Pero ya veríamos cómo lo resolvemos. Pensad que teniendo Lier en mesa tenemos muchas formas de obtener ventaja. Vale, efectivamente, hace lo de subir el nivel. Bien. Entonces, ahora... Yo diría que empezar con iteración expresiva. Ventaja de cartas pura y dura está bien. No me gusta lo que veo. Riesgos de campo punzante la vamos a jugar, ¿vale? Voy a ponerlo en la mano. Vamos a volver la otra iteración expresiva. Aquí la cuestión es la siguiente. Juego terra de turno. De hecho, puedo hacer iteración galvánica y riesgos de campo punzante. No lo voy a hacer. Vamos simplemente a matar el lobito pequeño. Tirando eso y esto. ¿Vale? Voy a atacar con el Kikijiki a ver si quiere bloquear. Que no va a querer. No voy a bloquear nunca con ese Kikijiki. Porque esto va a subir a 3-3 cuando ataque. Decide hacer el bloqueo. Eso me parece increíble. Ese bloqueo yo creo que no le renta porque él no tiene presencia en mesa ya. ¿Vale? Tiene 3 cartas en mano. Bueno, tiene 4 cartas en mano que no está mal. Pero con las clases exploradoras esto podría subir a 3-3, 4-4, etcétera, etcétera. Y ser una amenaza. No podemos bloquear. ¿Vale? Porque si tiene un velo de piel de serpiente me mata a Lear. Aunque también es cierto que no tenemos... Ah, no, no. ¿Qué velo de piel de serpiente? No lo necesita. Es 4-4. Ese daño nos lo comemos. Bajamos a 16. Y... Tiene hechizo de luchar también. Uf, eso sí que no me lo esperaba. Vale, nos mató a Lear. Bien, entonces ahora... ¿Qué hacemos? La partida se ha complicado un poquito. Yo creo que iteración galvánica y robar un millón de cartas no es mala idea. Voy a descartarme la otra iteración galvánica. Total, se pueden jugar desde el cementerio. Robamos cartas, ponemos fichar tesoro. Vale, vamos a jugar tierra de turno. Creo que jugar el dragón no es buena idea. Pensad que con la otawara le podemos subir esto a la mano. Pero esto va a dar prisa a otra criatura. Me voy a guardar el dragón del puente al lado para el siguiente turno. Yo creo que le vamos a dar turno. Y le voy a subir la Busca Tormentas Temeraria cuando vaya a llegar la fase de ataque. Vale, decide subir de nivel. Correcto. Comienza la fase de ataque. Correcto. Si tiene un velo de piel de serpiente, me va a salir muy caro esta jugada. Primero porque tengo que sacrificar tres fichas de tesoro para hacerlo. Y segundo porque me voy a comer siete de daño y bajaría nueve. Vale, no lo tiene menos mal. Vale, en este siguiente ataque ya sí nos vamos a mover. Yo creo que tenemos que hacer el dragón del puente dorado. Otra iteración expresiva. Pues voy a empezar con la iteración expresiva. A ver si encontramos un Removale. No encontramos el Removale. Voy a ponerme en mano la fábula del rompeespejos. Vamos a devolver. Hombre, las Shokenzan son bloqueadores que tampoco nos vienen nada mal. Pero la voy a devolver. Y vamos a jugar tierra de turno. Vale, entonces. Tenemos seis y dos ocho. Dos diez. Podemos hacer dragón del puente dorado. Creo que va a empezar a atacar. Vamos a empezar a atacar. Dudo que nos pueda matar el dragón. Y dos y dos cuatro y uno cinco. Tenemos cinco de mana. Podemos hacer incluso fábula del rompeespejos. Que yo creo que la vamos a hacer básicamente también por manipular un poco de biblioteca. Robar dos, descartar dos. Y toquemos madera para que no nos pueda matar el dragón. ¿Vale? Es importante que no nos pueda matar el dragón. No voy a jugar esta carta. Ya hemos jugado tierra. Vale, no he dicho nada. No me esperaba esa cosa. Antimaleficio. Dos contadores más uno más uno. Es el que otro objetivo de controlar. Y si se hace de noche, adiós. Wow, no me esperaba eso. Claro, le da prisa además. Bien, entonces. Nosotros tenemos que ganar la partida en este ataque. No es imposible. Tenemos en el mazo todavía los hechizos dopadores. No es obligatorio tampoco que bloqueemos realmente. Si no queremos, no tenemos por qué bloquear. Seis y cinco, once. Voy a preferir el mana de la ficha. Y vamos a intentar ganar en el siguiente ataque. Bien, entonces el plan. Está delicada la cosa, ¿no? Me voy a descartar. Uf. Lear también es muy buena. Porque nos permite jugar todas las cartas que tenemos. Que no tenemos nada en el cementerio realmente. Así que voy a descartarme a Lear. Que no tiene nada. Y voy a descartarme. De hecho, podemos hacer aquí un bloqueo también. ¿Vale? Y que no nos mate incluso al siguiente turno. Venga, los riesgos de campo punzante. Vale. Hemos robado la carta que yo quería. La carta importante. Entonces. Vamos con ello. Iteración galvánica. O empezamos con esto y vemos qué más nos sale. Vamos a empezar con el hacerse de oro. Espérate. Si copiamos el hacerse de oro. Iteración galvánica. Hacerse de oro. Nos descartamos la otawara que no la vamos a usar ya. Porque creo que vamos a ganar este turno. Vale. Correcto. Hierra de turno. De hecho, podemos jugar un segundo dragón. No parece ninguna locura. Jugamos un segundo dragón. Vale. Creo que se viene la victoria. Bien. Tenemos bastante maná todavía. Creo que voy a hacer. Otra iteración galvánica. Esto lo podría hacer en otro momento. Voy a hacerle un dañito a él. Espérate. Ah, me he colado. Tendría que haber hecho esto después. O sea. Antes de haber tirado iteración galvánica. Fallo mío. Bueno. Aquí hacemos un montón de objetivos. Generamos un montón de maná. Vale. Creo que somos letales, ¿eh? De sobra, de hecho. Y eso con la iteración galvánica se copia. Pero tendría que haber tirado los riesgos del campo cruzante antes para tener otro hechizo más y que la muestra de confianza se copiase más veces. 8 y 5, 13. No me lo puedo creer. Voy a perder por esto. Por no haber hecho este daño extra. 8 y 5, 13. Y 2, 15, 16. Creo que sí. Creo que no llegamos a ser letales en este turno por no haber tirado la chispa. No, porque se habría quedado a uno igualmente, ¿verdad? Creo que se quedaba a uno igualmente de vida. Aunque hubiésemos tirado la chispa. O sea, afortunadamente una cosa que no tenía en cuenta es que, bueno, tenemos bloqueadores, ¿vale? Podemos hecho un bloquear y ahora atacamos con el dragón que sea y ganamos la partida igualmente. Mientras que haya un 8-8 que pueda bloquear a sus criaturas, es suficiente para ganar la partida. Ah, claro, no. 6, 7, 8. Tendría que haberle puesto los contadores a este. Lo hace al revés, así que nos viene genial. Porque podemos hacer esto, esto, esto y esto. ¡Guau, madre mía! Qué partida, cómo se nos ha complicado esta partida. Y cómo en extremis la hemos tenido que ganar. Por cierto, prácticamente nunca había visto jugar la Cuidora de Avarabook. Como podéis ver, tiene un coste altísimo y hay cartas que hacen lo mismo por muchísimo menos maná. Como Sony y Selena, ¿no? Por ejemplo. Sony y Selena hace algo similar, pero cuesta 4 en lugar de 6. Ya sé que luego es mucho menos poderosa, pero claro, llega muy tarde esa carta, ¿no? Bueno, pues hemos ganado esta partida. No sé si la he liado un poquillo. La he liado un poquillo. Este mazo es complicado, no es mi estilo de juego, como podéis imaginar. Bueno, y el vídeo se nos ha ido 33 minutos ya. Vamos a jugar una última partida, que me he quedado con mal sabor de boca de esta. Aunque la hemos ganado, la hemos ganado bien. Me he quedado con un poquito de mal sabor de boca. Es que esa era la tercera, ¿no? Esta ya va a ser la cuarta. La primera partida la ganamos bien. La segunda la hemos perdido contra Dekeo. Y esta tercera la hemos ganado justitos, pero la hemos ganado. Vale, tenemos maná rojo. Tenemos maná azul. Yo creo que me la voy a quedar. Sale el rival. Sale el rival, pero me la voy a quedar. Yo creo que va a salir con riesgos de campo. Ojo, es que sale el rival. Si hace maná bicho de que aguante uno, me va a dar mucha rabia salir con esto. Pero bueno, vamos a hacerlo. Como sale él, vamos a tener esa información antes de tomar la decisión. Y eso es lo importante. Vale, a ver el rival. Se está pensando si se queda o no se queda la mano. A ver si se hace unos poquitos mulligans. Y nos lo pone fácil. Como podéis ver, la opción de Lier yo siempre la intento dejar como un plan B totalmente. O sea, si tengo que descartar mi Lier me lo descarto. No hay problema. Es una carta a largo plazo. Cuando hayas acumulado muchas cartas en el cementerio y la partida se hayas tancado, haces Lier y ahí es donde dices, venga, dame 7 cartas extras. Rojo, verde, blanco. Por tanto, mazo agresivo. ¿Sabéis? Va a hacernos Galagritters. Saludadores de la gala. Y los vamos a matar con estos riesgos de campo punzante. Y me voy a sentir súper contento. El haber topdequeado esta montaña es lo mejor que me podría haber pasado. Tierra, blanca y ganjo. ¿Vale? No juega nada, en serio. Que claro, ¿no? Ese tipo de mazos tienden a jugar criaturas rápidamente. Los mazos rojos, verdes, blancos. Los mazos naya. Y aquí lo mismo. No voy a jugar nada. No voy a jugar tierra girada, quiero decir. Ni desactivación, ni riesgos de campo punzante. Porque tengo la aspiración de contrarrestar algo con esto o matar algo con esto. Y ya iremos viendo lo que vamos haciendo en el futuro. Y ahora juega verde. O sea, rojo, verde. Vale, las desactivaciones de jugar... Estaba siendo peor cada vez, así que es la que voy a jugar girada ahora. Estas desactivaciones de jugar son peores según va pasando el tiempo. Pero también los riesgos de campo punzante si el rival no lleva criaturas que aguantan uno para que los quieres. Lo juegas y ya está. Y si lleva criaturas que aguantan uno, lo vas a jugar en los primeros turnos. No en el quinto turno te va a jugar uno a uno, ¿no? Así que bueno, por eso he decidido empezar con esto. Esto todavía puede pescar algo, ¿no? Roba dos, descarta dos. Esto me deja un poco descolocado. Tercer turno no ha jugado nada excepto esto. Y se descarta otras dos piras catárticas. Trío de piras catárticas. La carta es buena, pero se suele jugar en mazos tipo combo, ¿no? Porque es una carta que es defensiva para matar alguna criatura. Es un combo, evidentemente. El mazo del rival puede servir como herramienta defensiva para contrarrestar algo. Y se descarta dos strangle. Es que el rival se acaba de descartar cuatro anticriaturas, ¿no? Seguidos uno tras otro. Pin, pan, pin, pan. Bueno, pues es evidente que esto no vale para nada en este empalajamiento. Me imagino que lleva velo macho. Es un mazo que tira el velo macho al cementerio y luego lo reanima desde el cementerio. Bueno, tenemos bastantes respuestas contra eso. Tenemos, de hecho, dos esperanzas de extinción. En extinción en mano, para subirse la mano el velo macho si lo reanima. Y dos desactivaciones de jugar para contrarrestar su combo. Así que, bueno, incluso la marcha de niebla envolvente que también lo saca de fase. Al menos un turno nos da de vida. Se ha dejado un mana sobrante. Lo cual, lógicamente, me fastidia bastante. Vamos a dejar que ataque. Y se lo subimos a la mano, ¿vale? Ganamos tiempo. Bien, tierra enderezada, lo cual me gusta. Segundo mana azul, por cierto, que no teníamos todavía. Y le damos turno. Este turno podemos hacer hacerse de oro. A ver, también podemos dejar que entre el 4-4. Vuela, prisa, arrolla, vínculo vital este. No es una carta que me preocupe demasiado. Me gustaría que no estuviese. Pues sí, me gustaría que no estuviese. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabéis qué? Voy a subirse a la mano. Ya sé que luego cuando me meta el dragón, el velo macho, me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo. Nos hacemos de oro. Creo que las desactivaciones de jugar son peores ahora que antes. Me voy a descartar una, pero nos quedamos otra que el rival no lo sabe. Vale, y esto, que es lo que no teníamos, sirve para matar el 4-4 que tiene él ahora. Vale, creo que el rival no lleva anticriaturas contra el dragón. De hecho, se ha descartado 1, 2, 3, 4, 5 anticriaturas que hacían 3 daños, todos ellos. Y eso creo que significa que no puede matar seguramente este dragón del puente dorado. Porque su mazo es un mazo de combo. Rojo, verde, blanco. Con bailarín de pies veloces, que no es una gran preocupación, como podéis ver. Lo que me preocupa es que tire un velo macho al cementerio y lo reanime. Eso sí me preocupa un poco más. Quemar la casa, no me lo esperaba quemar la casa. Vamos a salvar este dragoncito. Lo sacamos de fase. Sobre todo este mazo, qué divertido es. Este mazo es divertido, pero a veces es muy complicado de jugar. Ahora sí metemos Lier. Porque con esta Lier en mesa tenemos acceso a un montón de cartas que nos protegen, como las esperanzas en extinción, la marcha de la niebla envolvente. Si por ejemplo tirase otro, no esperaba que llevase a quemar la casa, tampoco me sorprende. Si hubiese tenido el otro a quemar la casa, habríamos podido salvar nuestras criaturas con la marcha de la niebla que acabamos de tirar hace un momentito. O incluso podríamos, si hace, por ejemplo, me descarto de un velo macho, pues te lo subo a la mano. Vale, fijaos, ha decidido rendirse porque, por cierto, con Lier no puedes contrarestar hechizos. Nadie puede contrarestar hechizos. No valdría de nada esta desactivación de jugar. Pero todo lo demás sí que vale. Nuestras fichas de tesoro dan el doble de mana. O sea, teníamos nueve de mana disponible ahora mismo. Y este mazo, con lo que estaba diciendo, es divertido, pero porque es muy exigente mentalmente. Hay tantas opciones que puedes... Hay tantas opciones que tienes que tener en cuenta en cada decisión que tomas. Que si te gusta este tipo de mazo, a mí no es mi estilo. A mí me gusta no pensar. Yo soy más brainless en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y en el buen sentido de magica. Hay diferentes tipos de mazos. Me van los mazos brainless, brainless entre comillas, más directos y tal. Y este es muy rebuscado en muchas de las situaciones. Pero vamos, muy divertido. Si os gusta, vamos, es una auténtica gozada. Ha mejorado bastante con las últimas colecciones. Y yo creo que está, como podéis ver, muy muy top. De hecho, fue uno de los mejores mazos del torneo. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!